Hola familia, ¿cómo están? Les habla Mara. Buenos días. Como siempre, nosotros aquí en la familia queremos compartir con ustedes lo que vamos a comer este día. Bueno familia, por el día de hoy vamos a hacer unas chuletas enchipotladas. Vea usted, aquí tengo cuatro chuletas ahumadas. Vea usted, chuletas ahumadas. Por acá tengo cuatro jitomates, tengo tres dientes de ajo grandes, como ocho o diez chipotles secos. Y también tengo tres papas, ya están hervidas. Y como siempre para nuestro guisado, pues aceite y sal. Bueno familia, pues estas las vamos a freír. Y estos tomatitos los vamos a asar para molerlos junto con el chipotle. Estos chipotles los vamos a dorar en un poquito de aceite de oliva para que nuestra salsa quede bien rica. Y ahí junto con los tomates vamos a moler los ajos. Es muy importante que sean suficiente ajo porque de verdad esta salsa sí necesita suficiente ajo. Así es que vamos a empezar a hacer nuestras chuletitas. Va a ver que van a quedar bien ricas. Pues aquí estamos familia, ya con nuestras chuletitas, preparando nuestras chuletitas. Vea usted, por aquí ya las tengo. Se están friendo con un poquito de aceite de oliva. Ahí se tienen que dorar. De ese lado ya luego les damos la vuelta. Por acá tenemos nuestros chulitos que ya se están dorando también en un poquito de aceite de oliva. Aquí tenemos que estarles dando vueltecita para checar que queden doraditos. Y sobre todo que no se nos vayan a quemar familia, porque si no nuestra comida se amarga. Entonces los chulitos sí tienen que estar doraditos, pero con fuego muy bajito. Y ahí los vamos volteando, ¿verdad? A modo de que queden tostaditos. Usted los va a sentir con sus deditos para que se dé cuenta que ya están doraditos. Con fuego muy, muy ligerito. Y por acá están nuestros tomates que ya se están asando. Bueno, en realidad a mí me gusta así. Al fuego directo. Porque así el fuego directo, pues no sé, como el humito del fuego, como que les da un sabor diferente a nuestro guisado. Y así también a fuego bajito, porque si le subimos todo, entonces nuestros tomates nada más se quema la cascarita. Y por dentro el tomate sigue quedando crudo. Entonces con fuego bajito, familia. Entonces aquí estamos. Vamos a seguir adelante aquí con nuestras chuletitas. Vean, familia. Aquí estoy con mi sartén asador. Vean ustedes. Qué bonitas quedaron nuestras chuletas. Vean ustedes. Aquí pusimos estas papitas también. Nada más para que se sellen y les damos vuelta. Va a quedar bien rica nuestra salsa. Nuestros chiles ya están bien doraditos. Ponemos nuestros tomates bien asados. Vean ustedes. Aquí lo que vamos a hacer, usted no le vaya a quitar la pielecita asado a los tomatitos. Porque entonces se les va el sabor ahombadito que tiene. Porque este es el chiste. Vamos a utilizar todo así. Todo esto se va a la licuadora. Esto es lo rico. Esto es lo sabroso de los tomatitos. Vean ustedes. Vamos a ponerle hasta el juguito de los tomatitos. Aquí a nuestro vaso. Por acá están nuestros chiles que ya están bien doraditos. Igual. Se los ponemos aquí a la licuadora. Al vaso de nuestra licuadora. Para licuar todo esto. Vean ustedes. Aquí nada más le vamos a poner un poco de agua. Igual le vamos a poner sus ajos. Aquí están. Y un poco de sal. Al gusto. La sal sí debe de ser. Esta es la cantidad de agüita que le vamos a poner aquí. Para licuar ya esto. Entonces lo vamos a moler. Ya para preparar nuestras chuletas. Vamos a freír aquí nuestro chipotle. Vean ustedes que rico se ve. Y le vamos a poner su sal. Un poquito de agua. Un poquito de agua para aprovechar todo. No debemos de desperdiciar nada, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner salecita al gusto. Ahí ustedes la checa. Y ve la cantidad que le falta. Le va poniendo. Entonces yo creo que la vamos a tapar, familia. Para que se sazone nuestro chipotle muy bien. La vamos a tapar. Aquí estamos con, también con unos frijolitos refritos bien ricos. Acá está nuestro chipotle. Pues ya está bien sazonado, vean ustedes. Bien sazonado y bien rico. Y ya lo probé y no pica nada. Pero lo que es nada. Su sabor es bastante agradable. Huele, mmm, riquísimo. Así como cuando están haciendo camaroncitos en chipotle. Así huele, familia. A los frijolitos ya aquí le vamos a apagar. Ya están bien refritos. Bueno, entonces vamos a poner las chuletitas. Por acá, vea usted. Oh, qué rico, vea usted. Esto sí, es para chuparse los dedos. Miren usted, qué sabrosura. Ahí van todas. Igual, le ponemos sus papitas. Estas papitas, nada más están así como selladitas. Y así no se desbaratan. Y agarran un sabor riquísimo aquí en el chipotle. Vea usted. Vamos a poner todas las papitas. Vea usted. Y la vamos a tapar nuevamente. Para que todo esto se concentre con el chipotle. Ya tiene su sal. Está muy bien. De sal, muy rica, muy sabrosa. Bueno, entonces la volvemos a tapar y la checamos dentro de un minuto. Ahí están ya nuestras chuletas enchipotladas. Vea usted qué sabrosas están. Muy ricas, de verdad. Quedaron muy ricas. Vea usted. Sabrosas, ¿eh? Vea. Vea usted. Ahora por acá le vamos a poner sus papitas también bien ricas. De verdad, familia. Yo le invito a que prepare estas chuletitas en chipotle. Le van a gustar. Sí le van a gustar bastante. Por acá le vamos a poner unos frijolitos refritos. Vea usted qué rico. Bueno. También yo les quiero agradecer a todas las personas que ya se suscribieron a mi canal. De verdad, les agradezco infinitamente que me hayan apoyado. Y si usted en este momento está viendo este video y no me ha apoyado, bueno, yo le pido, familia, que me apoye con su suscripción y con un like. Bueno, familia. Entonces, si Dios nos presta la vida, nos vemos para la próxima semana. Soy Mara. Adiós, bye.